Con la vuelta a Colombia llegó el barranqueño Remberto Jaramillo, quien corre para el equipo Néctar Gobernación de Cundinamarca. Sí, mañana es una etapa ya muy plana, tenemos otra acción con el compañero, los embaladores del equipo van a hacer fiestas y bueno, ojalá que también sea otro día para poder ganar. Sí, la etapa más larga pero plana, hoy fue cortica pero muy intensa, con mucho repecho y rompe piernas. Jaramillo dio todo de sí para ganar la etapa pero al final le fue complicada para el corredor del puerto petrolero. Tuvo una etapa muy rápida, desde un principio la buscamos, estuve del aeropuerto intentándolo, mis compañeros dieron todo porque hoy fuera yo el día de la fuga pero bueno. Son ya varias vueltas Colombia en las que el barranqueño ha corrido, aquí un resumen de lo que ha sido estas cuatro etapas. Bueno, la etapa, la vuelta todavía está viva, hay 50 corredores a un minuto, eso quiere decir que todavía puede cambiar de liderato en cualquier día, mañana puede ser un día peligroso, todos los días aquí son peligrosos. El barranqueño agradeció las muestras de cariño y gratitud de sus paisanos. Este calor humano que me gusta a mí, esto es lo que me motiva, esto es lo que me hace levantar a las cinco de la mañana día a día, hacer las cosas bien y con la gente asistir me pagan, me pagan por todo lo esfuerzo que yo hago. En los últimos tres años igual número ha arribado la vuelta a Barranca Bermeja.